Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso, con la firmeza diaria, para informarles de todo el acontecer a nivel nacional, a nivel internacional, regional, local, acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes, en el ámbito internacional continúan las protestas en Chile, con tercer día de toque de queda, así está Santiago, ampliaremos, Evo Morales a punto de ganar la reelección en Bolivia, protestas violentas al grito de fraude, oh Dios, Danilo reacciona a los pronunciamientos de Leonel Fernández en su discurso de la renuncia del PLD, a continuación, leonelistas aseguran Danilo Medina está descontextualizado de la realidad, en el ámbito local, regional para hoy, a continuación, el gobernador de la provincia de Duarte agradece su designación como nuevo director general de comedores económicos, denuncian mal estado de sistema cloacal y de algunas calles en la urbanización Abreu, Procurador de la Corte de Apelación Distrito Judicial Duarte dice, investigan y buscan el interno que escapó ayer de la cárcel de Vizalvalle, el presidente de la junta de vecinos de la urbanización Toribio Camilo, exige a los propietarios, limpien los solares Valdío, Casa Cambista celebra con puerco asado y comida, que hace un año fue asaltado junto a sus familiares, dice, aún no apresan los que hicieron el hecho, señores denuncian Solar Valdío, contaminación en el sector Ercilia Pepín, aquí en San Francisco, jurídicamente, puede Leonel Fernández optar por la presidencia de la república en otro partido, los abogados opinan al respecto, estas noticias y otras serán ampliadas al regreso, acomódese, ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Por cuarto día consecutivo, continúan las protestas en Chile, así que un toque de queda en Chile, perdón, por tercer día, miles de personas se concentraron en la céntrica Plaza de Italia, de Santiago, en la mayor manifestación, en este lugar, desde el inicio del viernes, de una protesta que no decan o que no bajan de intensidad y que han dejado hasta el momento 11 muertos y cientos de heridos. Hasta el momento, la cifra de fallecidos oficiales que tenemos que lamentar en estos últimos dos días, este 11, dijo el periodista, o a la periodista Carla Rubier, la gobernadora de esa región. Así que el ministro de Salud, Jaime, informó que hay 239 civiles heridos, ocho de ellos en riesgo vital, al cabo de estos días de protesta. El titular de la cartera del interior, en tanto, dijo que 50 policías y soldados también resultaron heridos. La fiscalía informó, además, de 2,151 detenidos en todo Chile, señores. Miren esto, increíble, ¿eh? Ya van 11 muertos en tres días en Chile, cientos de heridos en medio de esas manifestaciones. Ay, Dios mío, miren esto, ¿eh? Oh, Dios. Y todo esto ha sido por el alza de 20 pesos en el precio del metro. ¡Guau! Cuando los chilenos protestan, saben cómo hacerlo, señores. Evo Morales a punto de ganar la reelección en Bolivia. Protestas violentas al grito de fraude. El presidente Evo Morales quedó el lunes en un paso de ganar la reelección en primera vuelta en Bolivia, pero su rival, Carlos Mesa, denunció un fraude y estallaron manifestaciones violentas al divulgarse un sorpresivo vuelco de tendencia en el escrutinio en favor del mandatario. ¡Adelante! Si esto no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Es un fraude total. Está claro que no quieren a Evo Morales. En las ciudades, la mayoría ha votado en contra de él, pero él aparece de la nada, aparece ganando en todos lados. Estamos renegando. Queremos que se repete el voto de las provincias y así para no ir a la segunda vuelta. Por eso, nos aplico. Señores, ahí está como los contrarios a Evo Morales. Han salido a las calles a protestar exigiendo transparencia en lo que podría ser la segunda vuelta en ese choque electoral. Danilo reacciona a los pronunciamientos de Leonel Fernández en el discurso que emitió a dar a conocer su renuncia del PLD. El presidente Danilo Medina negó que fuera obstinado con el poder, como le llamó en su discurso el expresidente Fernández, al anunciar su salida del PLD. Así que ahí está Medina. Tomó su turno en la reunión del Comité Político y Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana para defenderse de los ataques realizados por Leonel Fernández, donde aseguró que su único delito, dijo el presidente, es que fracasó, que no fracasó y que lo está haciendo mejor que Leonel. Y escuchemos parte de lo que dijo ayer Danilo Medina. ¡Adelante! ¿Saben que no me gusta estar confrontando? ¿Que no me gusta el chisme? ¿Que no me gusta hablar de nadie? A mí no me han apoyado esos que hoy dicen que no los apoyé en el año 2008. A mí no me apoyaron en el 2000, no me apoyaron en el 12 y no me apoyaron en el 16. Y yo nunca reclamé nada. ¿Cuál es mi delito? ¿Cuál es el delito que he cometido? Compañeras y compañeros, el delito que he cometido es que no fracasé en la presidencia de la República. No solo que no fracasé, sino que hoy lo voy a decir. Lo estoy haciendo mejor que él. Bueno, eso fue un fragmento apenas de todo lo que dijo Danilo Medina ayer, ¿verdad? En su turno, en la reunión del Comité Político, perdón, sí, del Comité Político y Central. Dijo de todo Danilo Medina, señores. Ya ustedes veían cuando decía que Leónel tampoco lo apoyó en ese momento. Decía también que el que se quiera ir, que se vaya del PLD. El que se quiera quedar, que se quede, ¿verdad? Pero con sentimiento y apegado a la línea del partido. Y ya ustedes ven, esto inmediatamente provocó reacciones por parte de leonelistas. dicen que Danilo está descontextualizado de la realidad. Vamos a ver entonces a algunos de los seguidores del exmandatario Fernández, quien renunció del PLD. Adelante. Vamos a ver entonces la opinión de ellos que dicen del discurso de Danilo Medina. Adelante. En el 2012, el presidente de la República se dirigió a la nación y dijo públicamente que él le agradecía al presidente Leónel Fernández el trabajo que había hecho para él ser presidente. Que inclusive él podía asegurar que Leónel Fernández trabajó más que en su propia candidatura a favor de él. Durante el primer gobierno de Leónel Fernández hubo sectores, partidos políticos, incluso el expresidente Joaquín Balaguer le propuso reformar la constitución para que se repostulara y el compañero Leónel Fernández se negó. Que se prepare que eso de que alianzas y la forma en que él habló él sabe que no puede contra un pueblo están aislados. El presidente de la República se dedique un poco más a gobernar que a tratar de provocar situaciones difíciles en la sociedad dominicana. Pero que lo dejen tranquilo, ya ellos tienen su partido y tienen todo, que lo dejen tranquilo. Señores, ahí está la relación por parte de los leonelistas luego de los pronunciamientos ayer por parte de Danilo Medina en contra de leonel. Vamos a ver, señor director, quienes están en sintonía con nosotros a través de nuestro WhatsApp, esta plataforma de interacción donde ustedes pueden enviarnos algunos mensajes, algunas denuncias. Rosmelín Rodríguez nos envía. Bueno, vamos a ver porque el último sí, vamos a ver este señor del bajo 3111 que nos dice por aquí. Bueno, ahí está. Vamos entonces con Rosmelín, señor director, muchísimas gracias, nos envía esa postal. Gracias por estar en sintonía con nosotros. A Rosmelín Mendoza desde Fésimoto nos envía por aquí esta imagen con el escudo mientras en el estadio no pongan bandera dominicana con el escudo. Nos vamos a juego todos unidos por la patria. Bueno, ahí está. Que Margot desde el sector Hermanas Mirabal nos envía otra postal del martes. Gracias. Continuamos con el 3079. Buenos días nos dice por aquí. Gracias por estar en sintonía con nosotros. El 2955 nos envía un video. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Primero vamos a observarlo, escucharemos y luego entonces veremos si podemos poner este video. Adrián desde San Francisco de Macorís nos dice por aquí. Nos escucha. Bueno, hay que tiene que darle al control de su de su televisor varias veces donde dice audio hermano audio. Ahí está. Vamos a ver entonces luego de Adrián pasamos por aquí con Wilton Gómez desde Madeja activo Wilton Kelvin Burgos Buenas tardes Vladimir siempre activo con el programa Gracias Kelvin Amparo López Lo que pasa es que la palabra trae contesta se refiere ya a la reacción de Danilo con lo que pronunció Leonel Ahí está supongo yo 2633 Buenas Vladi el audio de las noticias cuando la ponen no se escucha a veces que revisen dice por ahí vamos a ver coordinación qué es lo que está pasando por allá algunas quejas verdad de los amigos televidente por aquí también lo mismo vamos a ver estamos trabajando en eso hermano para tratar verdad de llevar mejor que la información llegue mejor hacia ustedes Buenas tardes Vladi nos dice por aquí Mayo Banet Edwin de la Cruz nos dice Vladimir que es lo que pasa con el escudo que ya no se está saliendo en la bandera caramba creo que a esto le estamos dando mucho efeméride patria debe de comenzar con una campaña de orientación lo más pronto posible y definitivamente a esas personas que no quieren rendir los honores correspondientes a la patria a nuestro símbolo principal a nuestro manto tricolor a la bandera las sanciones correspondientes y son instituciones que están haciendo esto porque se ha hablado y se ha hablado de que no se está yo en lo particular le digo algo no me he encontrado con ninguna bandera sin el escudo yo en lo personal hasta el momento vamos a comenzar con la búsqueda de esto en algunos lugares para ver qué es lo que está pasando porque en lo personal no nos hemos encontrado con bandera sin escudo hasta el momento bueno señores aquí está vámonos al corte y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo continuando con las noticias en el ámbito local regional el gobernador de la provincia de Duarte Juan Antigua Javier ha sido designado como nuevo director de comedores económicos Juan Antigua nosotros conversamos en el día de hoy con el gobernador de la provincia de Duarte y vamos a ver lo que nos dice sobre su designación como nuevo director general de comedores económicos adelante bueno me siento orgulloso de que el señor presidente de la república se haya fijado en nosotros para una posición tan importante y de tanta responsabilidad como siempre dispuesto a trabajar a darlo todo por el país por nuestro presidente y estaremos ahí en ese nuevo despacho con las puestas abiertas para todos los ciudadanos y ciudadanas de la república dominicana hay muchas cosas que nosotros pensamos hacer porque es una responsabilidad que abarca el país pero yo cuento con mis amigos con experiencia para que me orienten y de ahí hacer una labor positiva para todo el pueblo dominicano ¿Cómo se siente Juanito en la delante verdad la experiencia que ha vivido durante todos estos años al frente de esta institución ¿Cuál ha sido su mayor satisfacción? Voy a extrañar mucho esta posición de gobernador que es un prestigio para nosotros en términos generales y en términos particulares voy a extrañar mucho mi equipo de apoyo que me ayudaron aquí en San Francisco de Macorís en esta gobernación voy a extrañar muchísimas cosas positivas de esta oficina y la mayor satisfacción es haberle servido de esta posición a nuestra provincia a nuestro pueblo Ahí están las declaraciones de Juan Antigua Javier gobernador de la provincia de Duarte aquí en San Francisco de Macorís ya ustedes ven que va a extrañar su posición actual quien le acompañaron les cuestionamos Juanito también sobre quien será en lo delante que va a sustituirlo como gobernador de la provincia de Duarte y él dice que hasta el momento desconoce quien será el próximo gobernador de la provincia de Duarte Juan Antigua Javier ahí está señores denuncian mal estado del sistema cloacal calles en la urbanización Abreu estuvimos por allá acatando el llamado que nos quisieran estas personas personas trabajadoras personas buenas de la urbanización Abreu en la calle G ellos están denunciando el derrame de esas aguas residuales con mal olor ustedes ven eso así señores pero hay una contaminación ahí vemos las imágenes pues en el día de hoy estuvimos por allá nos denuncian también algunas de sus calles están intransitables y vamos a ver entonces que nos dicen los moradores en la urbanización Abreu adelante lo que está pasando es con la cloaca hay de nosotros unas cuantas veces ya hay napa dicen que vienen pero no nos hacen caso nosotros tenemos una inquietud también hay una cloaca que está tapada que está afectando mucho también a nuestra comunidad esta es una lucha permanente desde la cloaca desde hace como 20 años porque toda la cloaca aquí descarga en el río en ese río que le llaman el río cubí por ahí abajo y mira como que anda brotada el agua por la calle y los gusanos y todo queremos que se arregle el problema en la cloaca porque esto está que da pena somos olvidados y queremos que accione porque nosotros somos un sector de paz mira yo tengo niños chiquitos entonces ese mal olor esa cosa oye yo sueno ronca también y todo eso se lo achaco a ese mal olor porque esa cloaca no sirve después de las 8 de la noche eso comienza a bajar y ya tú sabes queremos que nos arreglen nos arreglen esa problemática porque viene desde hace muchos años entonces las materias fecales bajan por ahí de noche eso está mire que eso no se puede aguantar esto está afectando demasiado y varios y hemos se ha ido un grupo y nada no hay solución y que se han olvidado de él en este sector nosotros somos gente luchadora del sector y necesitamos que nos falten la calle bueno urgente verdad así que prestarle atención y Napa por favor equipo de aguas negras residuales vamos a ver lo que está pasando en la urbanización Abreu específicamente donde estuvimos por ahí en la calle G en esa zona con esquina 3 si no mal recuerdo hay problemas decían algunos de ellos que brotan las heces fecales y me excusan verdad porque a esta hora del día hablamos de este tipo de situación pero es urgente así que por favor calle G y Napa brigadas de aguas residuales aguas negras hay problema con el sistema cloacal en la urbanización Abreu urgentemente necesitan de la colaboración miren señores el presidente de la junta de vecinos de la urbanización Toribio Camilo exige a los propietarios de los solares en esa localidad los solares baldíos que lo limpien pero eso es un poquito más tarde vamos a ver lo que nos dice el procurador de la corte de apelación del distrito judicial Duarte quien dice nos habla sobre el interno que escapó ayer del centro de corrección y rehabilitación de Vistal Valle el interno Aneudi Luis Martínez y dice que está ante la búsqueda de él le hace un llamado también escuchemos entonces a Juan Gil La Sala procurador de la corte de apelación adelante la investigación es que el interno Aneudi Luis Martínez Vicaíno el cual está condenado a 30 años por un asesinato en Tenade ha estado interno en diferentes cárceles estuvo en Salcedo y en La Vega y como está condenado definitivo a 30 años está aquí en el CCR Evita del Valle o estaba porque en el día de ayer al mediodía escapa nosotros hemos abierto una investigación preliminar sobre esta situación para ver si se hacen los correctivos del lugar ¿Pero qué se dice? ¿Cómo fue la fuga? ¿Por dónde lo hizo? ¿Se burló? Todavía la investigación está en curso porque parece que era un interno un poco de confianza y estaba haciendo algunas labores agrícolas y ahí fue que ocurrió pero la investigación está en curso para ver si hay responsabilidad de lo custodia y si hay que reforzar más la seguridad también hacer ¿Se mantiene la búsqueda? Claro Entendemos que ya en las próximas horas podemos tener respuestas sobre esa situación Bueno, ahí está el magistrado Gil también le hace un llamado a Luis Martínez Aneo de Luis Martínez condenado a 30 años ya tenía 9 años de los 30 cumplidos que se entregue para evitar derramamiento de sangre la policía lo está buscando desde ayer por todo el país a este muchacho repito que se fugó del centro de corrección y rehabilitación de Vista al Valle Señor director vámonos al corte comercial pero al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo El presidente de la junta de vecinos de la urbanización Toribio Camilo en esta ciudad exige a los propietarios de los solares baldíos en esa urbanización que pasen a limpiarlo de por Dios eh miren como andan los animales también en esos solares cubiertos totalmente que sirven de guaridas para malhechores para plagas para bichos para todo tipo de animales entonces hacen un llamado el presidente de la junta de vecinos para que por favor pasen a limpiar esos solares vamos a escuchar entonces las declaraciones del presidente de la junta de vecinos adelante la situación de los solares por aquí es que están baldíos de llevas baldíos de insectos de culebras cacatas macos ya la gente no puede estar afuera por los mosquitos por todos los insectos y todo eso yo quisiera hacer un llamado a todos los dueños de solares de la urbanización Toribio Camilo que por favor vengan a limpiar los solares si no nosotros vamos a tomar cuenta y vamos a tener que ir al ayuntamiento con su nombre para que el ayuntamiento tome asunto carten el asunto porque ya está bueno nosotros hace más de 10 años nosotros estábamos bregando con todos los solares los dueños solares y nos han hecho caso ya hay una nueva junta de vecinos que hay nosotros vamos a luchar para limpiar la comunidad y también alentamos a todos los moradores que la basura por favor que no la tiren en los contene ni nada que se queden en su casa recogida hasta que el camión pase ya que no estamos haciendo la diligencia si usted tiene un solar ocúpese de él señores esto da lástima en esa urbanización y en otra en otras como esos solares están totalmente cubiertos de árboles de hierbas atienda lo suyo manténgalo limpio porque al tiempo que usted mantiene limpio ese solar le toma más valor también entonces esto lo que parece es una selva una finca limpie eso de por dios páguele a una persona para eso para que se lo ponga adecuado el solar bien cercado y todo esto miren señores hace un año que el casacambista Miguel Vázquez fue objeto de un asalto por hombres que llegaron hasta su casa encapuchados unos cuatro hombres lo amarraron lo amordazaron a él y a su familia le llevaron más de 700 mil pesos armas de fuego la yipeta otros documentos hoy se cumple un año de ese asalto y el casacambista Miguel Vázquez en agradecimiento a la vida según él quiso celebrar hoy este día hace un año de este asalto él lo celebró junto a allegados parientes familiares pero al mismo tiempo de celebrarlo critica también que hoy se cumple un año de ese asalto perpetrado en su vivienda y que hasta el momento él ofreció los nombres no han sido apresados según él quienes materializaron ese asalto mírenlo ahí con porco asado y todo celebró hoy Miguel Vázquez junto a su familia y amigos vecinos este año que se cumplió del asalto en su vivienda él celebra la vida según él vamos a escuchar sus declaraciones adelante como tú dijiste yo hace 12 meses 365 días que que eso malhechor y rompieron en mi hogar aquí con mi familia la celebración de esto es como Dios le da como quiera a uno otra oportunidad de vida porque en realidad esos tipos me tiraron a matarme la pistola mía se le caquillo y no me dieron el tiro hace un año que esos tipos andan en la calle con las armas mías y las autoridades hasta ahora en el momento no han hecho nada porque no lo han apresado y aquí todos los casos se han resuelto menos el mío ¿por qué no se han resuelto? no sé las respuestas las tienen ellos y yo espero que me den las respuestas porque me voy a seguir moviendo para allá arriba si aquí no me resuelven yo voy a tener que ir a Santo Domingo y mover más o menos lo que uno sabe que tiene que mover a ver si resuelven este problema ¿pero por qué celebra hoy? porque estamos vivos nos dejaron vivos y darle la gracia como quiera a Dios y la gracia a Dios por lo menos que me dejaron vivo y que estamos aquí trabajando igualito como la primera vez aunque un poco frustrado porque hace ya un año y uno tiene este muerto todavía como quiera andan con las almas en la calle y no sé por qué Vlad de verdad no me ha resuelto este problema de verdad este caso yo quisiera agenerar o la insolvencia minaya que tome caite en el asunto de esto que a lo mejor no sabe todavía de este caso pero hace un año general que a mí me atracaron aquí me amarraron a mí amarraron a la familia me agarraron en el tecita y le pusieron un arma en la cabeza que si no le buscaba lo que quería me la iban a matar entonces uno que queda frustrado tú sabes con eso porque esos tipos andan en la calle caramba la parte donde él mencionaba a las personas que según él fueron los causantes debemos de dejarla ahí pero de por Dios donde él decía quienes están detrás de ese asalto y que hasta el momento las autoridades no han hecho nada al respecto de todas formas ya vemos las imágenes de cómo celebró hoy Miguel Vázquez casacambistas asaltado hace un año junto a su familia él celebra la vida celebra que gracias a Dios está vivo de que esa pistola se le encasquilló a esa persona un día como hoy y aún sigue clamando ante la justicia de que den con el paradero de quienes fueron los asaltantes que según Miguel dice las autoridades saben con nombre quiénes son y no se encuentran detenidos bueno señores miren otro solar baldío en el sector Ercilia Pepín por allá donde se le conoce como los cuatro vientos o la esquina caliente esto también está siendo denunciado dicen ellos que ese solar ahí tiene dueño pero que se hace de la vista gorda este monte que tiran de todo animales muertos basura hay bichos plagas otros animales y los moradores en esa zona también están disgustados quieren que limpien ese solar en esa esquina veamos lo que pasa hermanito es que ese solar llama muchas muchas ratas muchos insectos todas las enfermedades del mundo pero va a ser ¿qué calle es esta? explícame esta es la calle de las cinco esquinas en Sánchez y la pepina se tiran ahí ahí tiran de todos perros muertos gatos todo lo que está baldío hay que haber mucha basura y mucha hierba ¿quién es el propietario de eso? explícame no es el propietario de eso no sabemos quién es ahora mismo el propietario de eso no sabemos quién es pero se llama Sócrates pero lo que pasa es que ya yo hablé con el alcalde una vez que se inauguró el parquecito para que limpiaran eso y él quedó de mandar los camiones y la pala pero no sé no hicieron nada ese que lo dé para que hagan otro parquecito para niños para que nada más sean de niños chiquitos si no lo quieren si no quiere Sócrates porque no lo quiere limpiar es un problema claro que sí demasiado mosquito demasiada vaina nosotros ya mandan a fumigar y duró la vaina de fumigación como media hora tirando humo nada más para ese lado es pila de dinero y no es capaz de poner una gente que limpie eso tú sabes claro que sí y hay lo que tiran pila de perros muertos y de todo eso como dicen la gente ya nosotros estamos altos de ahí tú ves que de noche la gente agarra y es lo mismo un caos eso es cualquier funda de basura con algo podrido lo tiran ahí los que sufren somos nosotros vivamos más cercanos y los niños de nosotros que los mosquitos no abundan tú ves bueno urgente limpiar ese solar ahí está eh llamado a nuestro querido alcalde Alex Díaz estoy por allá alcalde un poco más arriba donde usted meses atrás les remozó les remodeló el parquecito infantil ahí en la esquina la esquina caliente como se le conoce creo que es del sector Ercilia Pepín mírelo ahí alcalde por favor vamos a enviar eh a limpiarle este solar a estas personas ya que el dueño de ese espacio de ese espacio que es pequeño se está haciendo de la vista gorda y esto se ha convertido en un vertedero lleno de basura en un criadero de plagas y ellos hacen un llamado por favor así que vamos a ver si podemos limpiarle esto a nuestros amigos por allá de el sector Ercilia Pepín ha estado en la palestra en discusión si leonel fernández luego de que fue precandidato del partido de la liberación dominicana y perdió ante Gonzalo Castillo según la junta verdad a pesar de la denuncia de fraude de leonel perdió después que fue precandidato del PLD leonel fernández ahora con la creación de la fuerza del pueblo y se irá a otro partido para conformar la fuerza del pueblo podrá volver a ser puede optar por la presidencia de la república de nuevo en las próximas elecciones que dicen los expertos jurídicamente puede leonel fernández optar por la presidencia de la república veamos puede leonel fernández volver por la candidatura a otro partido claro que si hay una interpretación jurídica hay un término que ha usado la ley que es el de candidato y en el caso del doctor leonel fernández él solamente llegó a precandidato por lo que habiendo una interpretación legal debe de interpretarse en favor de la persona en su beneficio en su perjuicio y al hablar de candidato evidentemente que el que es precandidato puede hacerlo por otro partido hay un partido el PTD partido de trabajo dominicano que es un partido que está reconocido por la junta y él puede ser candidato a la presidencia por ese partido entiende entonces lo que sería eso de la fuerza del pueblo sería como como un eslogan básicamente porque ese partido aún no está reconocido eso es como un eslogan que él ha tenido de la de la la fuerza del pueblo pero otro partido la constitución de la república no se lo prohíbe hay disposiciones que se están discutiendo porque son ambiguas ambiguas quiere decir que no plantean directamente de que él no puede hacer porque se habla en la ley electoral sobre un candidato leonel no ha sido candidato leonel fue precandidato y entonces eso le favorece porque dice la constitución de la república y la ley que cuando la duda favorece a la persona es a su favor no en contra te soy sincero el artículo 44 49 párrafo 4 establece que para nominar un candidato este no pudo haber sido nominado en otro partido optar por la presidencia en otro partido es un asunto que se está analizando nosotros entendemos que sí y pensamos que va a ser candidato a la presidencia la presidencia en otro partido bueno sin lugar a dudas hay situaciones ahí que se presentan con relación a la aplicación de dos normativas jurídicas que están destinadas de manera particular a evitar el transfugismo político una de la ley 3318 otra de la ley 1519 una sobre los partidos políticos sobre el régimen electoral que limita lógicamente la posibilidad de que doctor Leonel Fernández pueda acceder a eso claro está hay un derecho de naturaleza constitucional de elegir y ser elegido que eso va a tener que evaluarlo necesariamente en algún momento un tribunal de la categoría por ejemplo del tribunal constitucional si el asunto llegara a su poder ahí están los expertos en la materia los abogados muchos en su mayoría dicen que sí que puede que Leonel puede ser candidato a presidente de nuevo por la fuerza del pueblo ya con el partido que irá entonces a la campaña bueno 2425 nos dice buenas tardes Leonel es mago puso al presidente a hablar de todo bueno ahí está 7237 nos envía un video de Danilo y Leonel más adelante bueno ya no tenemos tiempo de verlo 7599 saludo Vladimir a pesar de la denuncia que te envié para la luz de la escuela José Altagraz Antigua Fría hasta la fecha todavía no han dado respuesta al problema muchas gracias por ser nuestra voz en el país gracias a ustedes continuaremos caramba de por Dios Fesimoto Mendoza nos dice hola Vladi como estas bendiciones para ti saludo a Susi y a mi Vladi también salúdame a Coral y Danil si bueno ahí está continuamos con Nicauri desde el sector hermanas Mirabal nos dice de parte de sus familiares el hijo de José Aquino el trabajador de allá a felicidades Vlad y quiero que me felicite a Jaiden José Aquino que cumple tres años así que felicidades para él que cumpla muchos años más José de José desde la Peña nos informa nos reitera verdad la invitación para el día de hoy a una interesantísima mechonada que se estará realizando en el distrito municipal de la Peña para el día de hoy así que ahí está bendiciones a ustedes las gracias por haber estado con nosotros si el todopoderoso lo permite mañana regresaremos a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor porque gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo y y y y y Gracias.